El proyecto ha sido muy retador, era el proyecto más grande cuando empezamos allá por febrero del 21 y teníamos una serie de inquietudes respecto a ciertos aspectos de él. La verdad es que ahora que estamos ya en un 92% de avance de la demolición, podemos decir que esto, y bueno, tocamos madera porque el aspecto más importante siempre es la seguridad y estamos extremando mucho el tema de la seguridad para que no haya ningún problema, que confiamos que no lo va a haber, pero la realidad es que pensamos que ha sido todo un éxito porque estamos en unos niveles de avance por encima incluso de lo que teníamos previsto. Es decir, si todo esto va bien, vamos a terminar probablemente antes de septiembre casi con total seguridad, tal y como estamos yendo ahora. Para ello, claro, ha sido necesario utilizar, como aquí estáis viendo detrás, una serie de equipamiento, maquinaria, mucha novedosa, que realmente nos ha dado unos grandísimos rendimientos en cuanto a lo que son los procesos de avance y de trabajo. El septiembre, digamos que, como decimos, es ya totalmente que, digamos, por parte del equipo nuestro, la parte de demolición se haya terminado. Luego viene un proceso de suelos contaminados que estamos en ello, llevamos ya varias fases, se está dando el resultado muy bien y esperamos que la última parte que nos queda también nos dé bien y no haya que hacer nada. Septiembre es una valoración, digamos, muy realista, incluso puede ser que podamos estar antes incluso. La caldera es el último elemento que nos queda, hemos tenido ahí un problema con el transporte del explosivo, es un explosivo especial. Esto es otro de los temas innovadores que hemos hecho en este proyecto aquí en Endesa, que ha sido la voladura de las calderas, que es una estructura metálica, utilizando explosivos especiales. Estos explosivos los traemos de Estados Unidos, lamentablemente teníamos previsto hacerla antes de final de año, pero un retraso en el suministro nos ha hecho que llevemos las fechas ahora mismo a mediados de enero. Estamos pensando ahora mismo aproximadamente en el 12 de enero, pero no tenemos la fecha todavía cerrada. En el proceso de desmantelamiento nosotros hemos ido recuperando material con las previsiones que teníamos al principio, calculamos unas 260.000 toneladas de residuo y este al final más o menos se va a cumplir. Estamos ahora mismo en 207.000, veis que queda aproximadamente, pues nos puede quedar un 10-15% y el porcentaje de éxito del 90% que ya anunciábamos ahí en el 2021, es, vamos, ya podemos asegurar que se va a cumplir, porque estamos ahora mismo ya en el 89 prácticamente y lo que nos queda es prácticamente 12.000 toneladas de acero que se van a sumar a los residuos. O sea, este proyecto desde este punto de vista es un éxito total porque de una instalación de este tipo pensar que se recupera el 90% del residuo, que probablemente al final los números finales sean más, a lo mejor es un 91 o un 92, pues es un éxito de que se ha hecho un desmantelamiento selectivo como lo habíamos pensado al principio y como lo habíamos diseñado y que hemos puesto todo el esfuerzo necesario para recuperar absolutamente todo lo que se pueda recuperar. De hecho hay muchos aspectos que hemos hecho que estamos muy satisfechos con ellos.